Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre en el ser hermoso que te has convertido Siempre en el ser hermoso que te has convertido Ese culito me tiene pensando Estoy loco en meterle con todo Estoy que te como todo lo que quiera Está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa Si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar Y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón Son un bombón Son un bombón Mueve ese bombón Mueve ese bombón Son un bombón Son un bombón Mueve ese bombón Mueve ese bombón Bombón Pégalo del techo, rompe la casa Fibra con cirugía, sin grasa Mueve lo que hace en pegota Con la de langota, ella es la reina Detector la mamá, mazota Baila tu cuerpo, alegría, macarena Se me paró el timpaculo que te rompe la vena Yo no te voy a coger pena Lo tengo como una antena Te voy a comer de desayuno y de cena Bom, bom Pégalo del techo, rompe la casa Fibra con cirugía, sin grasa Bom, bom Pégalo del techo, rompe la casa Fibra con cirugía, sin grasa Ese culito me tiene pensando Estoy loco en meterle con todo Estoy que te como todo lo que quiera Está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa Si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar Y esa nalga te digo real lo que son Son un bombón Son un bombón Son un bombón Bom, bom Muevese, bom Muevese, bom Muevese, bom Bom, bom Son un bombón Son un bombón Son un bombón Bom, bom Muevese, bom Muevese, bom Muevese, bom Bom, bom Shake it Shake it, big, bom, bom Rumpa Shake it, big, bom, bom Rumpa Shake it, big, bom, bom Rumpa Shake it, big, bom, bom Muevelo Hey Work it, big, bom, bom No como en la brega, dale, muévete ese coso que tú me tienes aquí bajando kilos Llegó a tus generales, manda más el matatán, tú sabes que ese pelotón te lo fusilo Quema calorías con el cardio, va a correr los lakers que llegaron los barrios Yo soy la corriente, siete de los kilovatios Un tigre es un tigre dentro y fuera del patio Pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar, tú quieres la orden Pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar, tú me dices en dónde Ese culito me tiene pensando, estoy loco en meterle con todo Hoy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa si son naturales de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón, bombón Bombón, bombón, bombón